Gracias. Bien, gracias a ti. Gracias, amigo televidente. Vamos a pasar a Arismendi Lantigua. Vamos a ver qué nos tiene desde la calle nuestro reportero Arismendi Lantigua. Adelante. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro acompañado del licenciado Rafael San, quien es miembro de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Duarte. Rafael, más de 60 colegios han pedido la reapertura, o sea, el inicio de la docencia presencial. Nosotros queremos saber si acá en la provincia de Duarte ya, cuál es la posición de ustedes cuando pretenden iniciar la docencia. Bien, nuestra posición al respecto es que debemos primero agotar una serie de requisitos y protocolos. Ante todo, que los maestros estén vacunados, que todavía no están, que solamente se ha vacunado el sector público, nosotros no bajamos en la convocatoria, aunque mandamos el empadronamiento, verdad, que nos exigió cada distrito, a nosotros todavía no se nos ha vacunado. Esa es una queja que tenemos que externar ante esa situación. Es decir, ¿se sienten ustedes excluidos? Bueno, nos han excluido por el momento, o sea, no ha llegado el turno tal vez de nosotros, pero ya llamaron a todo el sector público a vacunarse, y el sector privado todavía no ha sido llamado. De que eso se dé en los próximos días, sí tenemos la esperanza, porque es una obligación del gobierno, ¿verdad? Pero hasta ahora, creo que el proceso debió ser mixto, y no excluyendo al sector público, de una manera como lo han hecho hasta el momento. En el orden de la reapertura de la docencia, tenemos a informar que nosotros seguimos un protocolo a nivel de asociación, a nivel de centro particular, seguimos el protocolo del Ministerio de Educación. Este protocolo indica que ya, primero, tiene que estar vacunado el personal, y segundo, que el retorno debe ser consensuado, tercero, que debe estar apoyado en lo que es la curva de contagio, que tiene que ser de cinco o menos, y creo que en San Francisco de Macorís y en algunas zonas del país, todavía no estamos cumpliendo con esto. El retorno al ser voluntario, es importante aclararle a los padres que este retorno no es forzoso. O sea, aquellos padres que entiendan que los estudiantes deben seguir todavía de manera sincrónica y asincrónica desde su casa, pueden seguir haciéndolo, y nosotros tenemos el derecho de respetar eso, y la formal dedicación a seguir la transmisión en nuestras clases. Rafael, para el inicio de la docencia presencial en el sector privado educativo, podríamos decir que estaría, está iniciando semanas, días, meses, ¿qué tiempo más? Excelente pregunta. Nosotros estamos preparados. Solamente estamos esperando de los factores que te acabé de comunicar, pero la mayoría de los centros educativos estamos trabajando y estamos preparados para ello. desde ya. Tenemos lectores para tomar febrícula, ¿verdad? Tenemos también dispensadores de manita limpia por todos los pasillos, tenemos agua disponible, o sea, tenemos todas las condiciones para poder operar bajo esta condición que nos exige. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del licenciado Rafael Sanz, quien es miembro de la Asociación de Colegio Privado de la provincia Duarte. Destacar que tras el protocolo que anunciaron las autoridades de educación, estos llamaban al inicio de manera presencial en aquellas provincias donde el número, la tasa de positividad de contagio esté por debajo del 5%, sin embargo, en la provincia Duarte, de acuerdo a lo expresado por las autoridades locales de salud, todavía la tasa de contagio se mantiene en un 13%, lo que dificultaría el inicio de la docencia presencial para el día 6 de abril como han estipulado las autoridades del MINER. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Una pregunta de un amigo televidente. ¿Y qué impacto va a tener en el año escolar que algunas escuelas de algunas provincias vayan presencial? Algunos estudiantes oye esta vaina o sea, algunas escuelas de algunas provincias, algunos estudiantes porque como voluntarios no todos van a ir. ¿Y qué impacto va a tener eso en el año escolar? No, pero es peor todavía la cosa. ¿Qué impacto va a tener que el último mes del año escolar sea presencial? Sí, en todo en términos generales. O sea, ¿qué va a cambiar cuando tú tienes un año escolar de nueve meses y los primeros ocho han sido virtuales y el último mes va a ser presencial? Por ejemplo, ¿qué va a aportar eso? ¿Qué va a cambiar la calidad de lo que ya se ha dado? No va a haber ningún cambio. Que nos llame a un científico del conocimiento y que nos explique eso. Hay una llamada, buenos días. Ojalá sea un científico del conocimiento. A un científico del conocimiento. Un científico no acabado. Adelante, doctor. Pero ya me siento frustrado porque me he echado la llamada tres veces. La experiencia, doctor. El hostil me ha llamado ahora mismo a felicitarlo, abrazarlo, besarlo, despedirme y después le haré la llamada cuando un espacio esté posible.